portada de canguro, golpe duro, no podemos parar con esto negro te lo juro traje cianuro pa' meterle en el trago, 5 minutos a cariño estamos la pequeña y muy bonita skin de mujer de lucro royal de oro porque ya saben somos pobres no tenemos para hablar de diamante no pero bueno vamos a ver la verdad no soy muy fan de la skin de mujer pero esta skin creo que se vale la pena de hecho en la anterior lucro royal de oro no saque el de la madre y h porque sinceramente no me gusta la skin de mujer pero bueno vamos a solo para traer ese videito y jugando una pequeña partida en clase picatoria con este skin vamos a sacarla a ver que tal vamos a dar el primer giro de 10 a ver que tal nos da tengo 166 giros así que yo creo que si las hago vamos a darle primer girito de 10 a ver a ver a ver que me cae ok ok nada pura cochinada bien ok vamos a darle otro giro a ver que tal nos va excelente chicos la obtuvimos en el segundo giro de 10 excelente bueno pues vamos a sacar una pequeña partidita clasificatoria con esta skin a ver que tal nos va y bien chicos a ver que tal nos va en esta pequeña clasificatoria aquí vienen unos tres enemigos delante mío bueno les vamos a quedar aquí en decimas aquí donde se costumbre donde hay gente o de chicos suelta ya la comunidad casi final de la temporada puede suelta la gente se anda matando rápido ahorita y nos nace una zona y la gente ya está muriendo y hace menos la mitad de la partida y eso dificulta un poco grabar de que un dificulta un poco estar jugando de manera pues un poco más estrategia puesto que la gente ya va y se avienta y si muere bien sino pues también porque los puntos ya no están como antes no tan cuidados aquí no encontró un men y me agacho para que no me vea espero que ese avance y les quiero alzar la mía pero lamentablemente se abre mucho lo que es la mía de la mp 40 bueno me lo terminó llevando con una con un tiro de scar ya saben que les caer en una favorita ahorita en la actualidad pero bueno vamos a este men ya me dio mi toque en el tesoro vamos a a lootearlo para poder tener buenas armaduras y poder enfrentarme a los demás enemigos que se me va a ir enfrentando en el camino vamos a ver que tiene excelente vale vamos a buscar otro mira y otro vamos a verlo a ver qué tal a ver qué tal este anda por acá hasta casi se le va a tratar de hacer la mira a darle la ley nada no 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 vamos a hacer el hielito mejor para ver si sí sí se puede caer unas decisiones y listos hielo siempre que hay gente que hayan agentes siempre destruyó en el hielo puesto eso hace más nerviosos no le da tiempo de curarse y pues ya se le lleva aquí la mantiene un poquito se nos fue la mira para arriba y por la vida me lleva no lo llevamos en otra segunda quita vamos a seguir así buscando kills para poder hacer un buen número de kills y estrenar este buen traje que desde este vídeo son este traje a ver qué tal me da a veces me da suerte la gente no aquí dio que la gente de carroñera el hombre de jugar en solo porque la carroñeriza nunca falta vamos a tratar que bajar alzamos la mira excelente chicos excelente bueno en el buen alzar de mira buena alzada de mira para este me ni la vio venir vamos a volar no será que está bien gente vamos a darle más de lo que arlo y todo vamos a ver a la media buen número de kills para que ver la pena el vídeo si no en caso que se suba vale vamos a ver que tiene este men aquí había cansado de buscar gente yo juro que estoy como cinco o diez minutos buscando y nada se matan en el camino porque escuché que hizo un río desde atrás ese fue su grave error aquí uno termina llevando con el auto sin querer y un besito en el mp 40 y uy había cambiado de arma fatal fatal para mí tenía el mp 40 puesta pero no tenía la recortada de la escopeta pero bueno vamos a darle vamos a seguir buscando gente cita para seguir buscándonos unas buenas kills que de eso se trata este vídeo llevando las mayor que se pueda vamos a seguir buscando en el coche porque caminando nunca no vamos a buscar a nadie es muy complicado gente aquí operación de este men se baja y una de 40 no se mueve ese men como tiene vida de ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver cuánto no muere no muere el desgraciado fui aquí me recomiendo recién vi de vida vamos a usar la habilidades de personaje que se trata corro corro porque no es lo de esa mínima tenía llevando a mí excelente chicos se lleva una quinta que él cita bueno vamos a seguir ya nuestra vida porque si los carroñeros nos faltan en llegar siempre vamos a seguir buscando gente que es lo que importa más más como le comenté la gente está matando mira este men nada nada se entregó solita se entregó solita se atravesó en el camino casi que está viendo para que le pasen encima pero nada a ver donde digo gente no les digo gente la carroñeriza a todo lo que hay mira otro la gente vamos a perseguir este men a ver si lo puedo bajar del coche y me lo tengo llevando gente en un segundo habían como tres o cuatro personas en un mismo lugar lo vieron a ese medio ese juego para pochinocna vamos a buscarle acá atrás que me estaba espaldeando que estaba carroñando vamos a seleccionar puedo llevar igual vamos a buscarlo no ahí viene el pobre adiós gente no es que me gusten matar con coche pero simplemente pues la gente se atraviesa y ni modo es que frene para que no le pase encima no pues ya están ahí danle pues vamos no se lo llevo con el coche total hacia mis misiones del del pase de veterano así que vamos a darle a seguir buscando agentecita vamos a ver si podemos buscar el men pero y balazos del lado derecho voy a ver si buscó a alguien tuvieron ahí está otra vez de buscarlo si no me equivoco es en la garita de bajarle con el coche y le subo a darle no me sirvió muy bien muy bien me gustó un metro muy bien el coche aunque yo quiero que aquí voy a tratar de darle con comprens y se mira aún ese vez se metí en la zapapa que tiene la nueva ballesta esa es la ballesta que tiene si no es el enzapapa y me hubiera tumbado con que hubiera un lado ahí se mata sobre el menso eso por poquito se mata el no latino bien pero bueno vamos a ver ya tenemos la zona encima los dos así que es esperar quién de los dos sale corriendo a estas vamos a darle piso 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 ok es lo que pasa de que el hielito para que no llene su vida y así vamos a llevando llevándolo aunque hay uno más un poquito más vamos a recargar vamos a recargar ya estuvo nos llevamos a este vino hoy disparó es ya estamos en mes de harwin están espantando bueno llevamos 8 kills queda 9 personas yo creo que si la completó a 10 kills vamos a seguir buscando gente este men ya le cargó al payaso también no le dio gente uy ahora sí que lo salvó la barda no excelente con la m10 14 como revienta como revienta no te da ni tiempo de disparar en serie es que la tengo sin atributo normal pero bueno vamos a ver si expresa con un atributo de esta escopeta no vamos a buscar quedan dos todavía ojalá medio a los dos que faltan para que así pues tenga más que es lo que importa otro 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 y es mí no lo mate guau qué suerte tiene este men seguro que estuvo a nada de morir toma toma excelente excelente muy bien muy bien muy bien por lo visto si ganamos esta partida terminamos con 11 kills y muy bien muy bien excelente hasta el otro menos vamos a darle y vamos a tratar de una chola nada y se acabó la bala de color excelente chicos excelente nos llevamos esta partida en clasificatoria con 11 kills y con este nuevo skin de la look royal de oro pero buena gente espero les haya gustado el vídeo no se olvide dejar su hermoso y glorioso like compartan el vídeo y comenten si le gustaría que siga haciendo este tipo de vídeos que es más bien son para ustedes